¿Qué tal amigos? Aquí nuevamente en esta ruta que hemos emprendido hoy aquí por el sector de Pico Blanco, Las Rompepechos, Hacemos a Miguel Cruz de la Juelita, mostrándoles otra parte del camino que estamos enfrentando. Aquí vemos a mis compañeros, Cami y Francisco, les voy a llegar hasta esta parte alta a la montaña. Vamos a llegar, como pueden ver es bastante empinada y veamos aquí hacia abajo. ¡Guinade! ¡Jurito! Vengan los compañeros, vean la parte baja, allá venimos específicamente de allá. Está la zona donde pasa el vídeo, tal vez al fondo se escucha, donde hace algunos instantes pasamos por la Catarata Escazú. Aquí vemos que el ascenso de este potrero es bastante inclinado, allá vemos a la lejanía. Acá en Miguel Francisco vamos a darles un poco de seguimiento y como les dije, le voy a llegar al sector más alto este que se ve por acá, de este potrero. Aquí ya llevamos casi cuatro horas de aventura, salimos poco después de las seis de la mañana, son las diez, diez y cinco. Y aquí vamos echando para adelante, como dicen, conociendo este sector. También aquí les comparto el panorama aledaño, vemos las montañas que tenemos acá. Allí al fondo, no sé si se aprecia, acá derecho, aquí tenemos la Cruz de Alajuelita, de ahí es donde nosotros venimos, hacemos a Miguel, de ese sector. Este, como potrero grande, que se ve aquí, esta inclinación, es lo que nosotros acabamos de bajar. Esa es la, la rompepechos, como se ve, es bastante inclinada desde aquí, todo este sector. Eso es, son aproximadamente 800, 900 metros de descenso bravo, para ponerlos a términos. Y como les digo, hacemos a Miguel, Cruz de Alajuelita acá. Acá con los compañeros, en otro ascenso, como podemos ver, pues son bastantes cuestas a todos los trasladores. Borrito, si ve allá, ha estado la Cruz de Alajuelita, ha estado en San Miguel. Sí, sí, y allá se ve la rompepechos que acabamos de bajar, toda la, a la distancia. Toda esa inclinación grande que se ve, es lo que acabamos de bajar. Vamos a echar un pequeño trote en esta puesta, para darle alcance a los compañeros Carmen y Francisco. Don María y Francisco ya vieron a la distancia, que se ve la Cruz de Alajuelita, Cerro San Miguel. Ahí, a su izquierda, y se ve toda la rompepechos. ¿Qué era que acabamos de bajar? De bajar. Exactamente, ya por un sector lo bajamos, y aquí estamos realizando un ascenso bastante parecido, pero por un centro aledaño. En este caso, pues vamos buscando el sector de Pico Blanco. Vemos que la trepada, pues demanda bastante esfuerzo físico. Toda la noche está subiendo esto, como hasta por acá. Y tenemos que continuar, aquí estamos, en este pequeño descanso que hay aquí en el trayecto. Pero, pero sí, como digo, al fondo se escucha el río que conduce a la Catarata Escazú, Cruz de Alajuelita, Bompepechos al fondo, y aquí encaminándonos al pie de Pico Blanco. Entonces, amigos, aquí, pues, es un trayecto, pues, bonito, demandante, exigente, que es lo que nos gusta a muchos, que el camino sea fácil, ¿no? Más bien lo vemos que, entre más duro y más exigente, pues, mejor para adquirir mayor condición física para enfrentar los vetos, pero insistimos a, realmente, a competir. Este, nuestro guía, este, este muchacho de rojo que vemos ahí, este es Alejandro, tiene el compañero Miguel, haciendo uso de los bastones de ascenderismo, que en este tipo de terreno, y en muchos, pues, facilitan, en gran parte, pues, la, el ascenso, o los descensos, si son muy técnicos, y ayudan también a que el esfuerzo no se recargue tanto en las piernas, sino que también se, se vaya a los brazos, una parte, y no, y puedan descansar en parte de las piernas de cada uno. Bueno, amigos, bueno, hasta acá este, este pequeño trayecto, para que se ubiquen. Acá, a nuestra izquierda, hacemos a Miguel, y en este momento está llegando neblina, y ya nos aprecia la cruz, la laderita esta que aprecemos aquí es la denominada bompepechos, y aquí estamos al pie, esto a mis espaldas, si no falta ascender un poco, vamos poco a poco buscando, este, propiamente, el sector de Cerro Pico Blanco, este, que es nuestra próxima meta. Entonces, hasta aquí, amigos, ya quedan informados de, de estos bellos sectores y parajes, ojalá algún día, pues, puedan venir, aquí se aprecia, pues, bastante zona de, de potero. Si lo vemos desde un punto de vista ecológico, pues, enhorabuena, que todavía se mantienen verdes, pero, lastimosamente, hace algunos años, pues, todo esto que vemos como potero, pues, fueron montaña, montaña virgen, pero, eh, aquí, por lo menos es naturaleza, no hay tanto civilización aquí metida, pero, sí, sí, aquí vamos avanzando, gracias por continuar en este canal, viendo este video, y como les digo, en muchas ocasiones, si lo tienen que oír, eh, suscribirse, este, darle like, aprecio sus comentarios, sus sugerencias, sobre, también, otros lugares, que quieran que visitemos, y, entonces, eh, próximamente, pues, también, estaremos en otras montañas, transmitiendo, el próximo mes, entre algunas semanas, estaremos también en la zona de Piedad de Sur de San Ramón, en una ultra que, que tendrá lugar por allá, y, aquí, continuamos nuestro camino. Bueno, gracias, amigos, y, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!